Hola amigos, ¿cómo están? Vengo a mostrarles en esta ocasión el nuevo álbum de stickers Panini del Mundial Brasil 2014. Ha salido hace muy poquito acá en Argentina y a diferencia de otros países, aquí no va a llegar la colección Adrenalin XL de Trading Cards, sino que lo que tendremos serán, como en los últimos mundiales, stickers con un álbum contenedor, como es el que les estoy mostrando. Acá en las primeras páginas tenemos los grupos del mundial, los estadios, cada uno con su capacidad. Acá tenemos una publicidad de la FIFA y la mascota del mundial. Y acá ya empezamos con los países. En este caso Brasil, que es el organizador, con todos los partidos que va a jugar. Acá calculo que irá el escudo de la Federación Brasilera. Acá puede llegar a ir una foto del equipo. Sí, acá nos dice algunos datos del país. Y luego todo para completar los diferentes jugadores. Sí, Croacia. México. Camerún. Holanda. Chile. Australia. Colombia. Y bueno, así sigue, sí. Todos los países, por todos los países que juegan esta edición de la Copa del Mundo. Para mostrarle acá una publicidad también de la FIFA, cuando el mundial pasado a Sudáfrica, con España campeón. Y para comprar online algunos productos de la FIFA y de Panini también. Por último, en la última página, tenemos algunos récords de las Copas del Mundo. Y como siempre, para lo último, dejan el servicio de álbum lleno. Esto es, si nos faltan algunos stickers, los podemos pedir por correo. Y esto no es todo, porque obviamente tenemos unos paquetes para abrir de la colección de Panini Brasil 2014. El paquete en Argentina es así. Cada sobre contiene cinco stickers. Y son hechos en el país. Así que ahora vamos a pasar a abrir algunos. En este caso, Claudio Marquisio, Italia. Vemos que tenemos el club donde juega, la fecha de nacimiento, la altura y el peso del jugador. Fred. Iker Casillas. O'Nassi. Y Eddie Johnson de Estados Unidos. Eguweke de Nigeria. Tizquerud de Estados Unidos. Girardino de Italia. Jara de Chile. Y Arbelova de España. Kawashima. Kawashima. Japón. Arturo Vidal. De Chile. Akim Fayev. De Rusia. Dos Santos. De México. Y Joao Pereira. De Portugal. Reyes de México Veloso de Portugal Uchida de Japón Valdivia de Chile Y Lionel Messi de Argentina A diferencia de las Adrenaline de las Craving Cards que vi del Mundial Estas no tienen cartas especiales, sino que son todas base, por decirlo así Calatavi Vargas de Chile Maxi Rodríguez de Argentina Corona de México Y Varela de Portugal No les mostré cómo son la parte de atrás Sí, tiene el número Y indica que son oficiales de Panini y de FIFA A ver qué nos toca en este sobre Guon de Corea Katzouranis de Grecia Rojo de Argentina Kiyotake de Japón Moisés Muñoz de México Piñilla Chile Bernad Brasil Bokyung de Corea Siolis de Grecia Y Zabaleta Argentina Argentina. Japón y Aldo de Nigris de México. Bonucci de Italia. Bolí de Algeria. Acá tenemos la mitad del Estadio de El Salvador. Musa de Nigeria. Y el equipo La Formación de México. Último sobre de hoy. Jean-Carlo González. Stoker de Suiza. Otra mitad del Estadio de Recife. Muslera de Uruguay. Y el equipo Chileno. Bueno, y como dice el título del video, tenía un bonus para mostrarles hoy. Y se trata de nada menos que una tarjeta especial de acaso el mejor jugador que tuvo Argentina en toda su historia, Diego Armando Maradona. Esta es una carta Upper Deck, del último paso de Maradona por Boca. Y les cuento que corresponde a una colección del año 1995, cuando Upper Deck, todos conocemos gran marca norteamericana de trading cards, sacó una colección del fútbol argentino. Entonces, bueno, acá tenemos la fecha de nacimiento, el lugar, la estatura, el peso, la trayectoria y los títulos ganados. Como verán, Printed in the USA. En esa época se hacían estas tarjetas en Estados Unidos y se mandaban acá. Lo cual hoy sería una locura, por decirlo así. Tiene un holograma de autenticidad. Y este era el bonus que les quería mostrar. Una carta especial de un jugador especial. Por eso la conservo en este folio individual, ya que para mí tiene un gran valor esta tarjeta. Bueno, eso fue todo por hoy. No se olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.